Bueno, me gustaría cerrar este debate intentando ampliar un poco el campo de la cuestión, de la discusión, porque si bien es cierto que los atropellos de ciclistas en vías urbanas e interurbanas generan conmoción y preocupación y un apoyo social evidente hacia las víctimas, es posible que la comprensión del fenómeno esté mediatizada por el desconocimiento que tenemos en parte de la realidad ciclista. Porque si nos fijásemos en cuál es la percepción que tenemos, por ejemplo, del uso de la bicicleta en Euskadi, pues pensaríamos que fundamentalmente es un uso de fin de semana para actividades deportivas o de ocio y si nos ponemos a discutir sobre ciclistas, pues acabaremos hablando de Marino y de Gorospe, básicamente, ¿no? Pero es una percepción, como digo, parcial, parcial y mediatizada. La bicicleta es ante todo un vehículo y así lo define el código de circulación. Es un vehículo con o sin motor y además es el vehículo más frágil de los que circulan por las vías públicas. Por lo tanto, la vida humana que circula en ese vehículo es la más vulnerable. Y por eso es el vehículo que precisa una mayor protección. Visto desde ese punto de vista, bastaría con decir que hay que aplicar las normas del código de la circulación y hacerlo cumplir. Y eso es cierto y es importante, pero no es lo único. Si nos salimos de ese fin de semana, donde tenemos a los ciclistas haciendo deporte y cogemos esa misma bicicleta para ir por esa misma carretera en un día laborable, la posibilidad de que un camión o una furgoneta de reparto o un automóvil con prisas, porque es un día laborable y llega tarde al trabajo, nos atropelle o incluso nos desplace de la vía, es mucho mayor que en el fin de semana. Por lo tanto, los y las ciclistas tienen más problemas que el cumplimiento del código de la circulación, tienen más problemas que la seguridad, las cuestiones de la seguridad, la visibilidad, que son importantes pero no son las únicas. Por ejemplo, yo me alegro de que el señor Barrio haya traído aquí este tema y se lo agradezco desde el cariño personal que le tengo, pero ahora mismo los y las ciclistas tienen un problema grave con la actitud que ha tenido el Partido Popular a nivel estatal en la aprobación de ciertas leyes que les han incorporado problemas que no tenían antes. Por ejemplo, la reforma del Código Penal ha despenalizado las faltas por imprudencia leve. Eso significa que ahora mismo atropellar con resultado de muerte a un ciclista solo supone cuatro años de cárcel. Yo sé que el Partido Popular y otros grupos están trabajando para subsanar ese error, ese tremendo error, para que no sea así, pero a día de hoy es lo que tenemos. También sucede que el Partido Popular, por ejemplo, ha modificado la normativa de valoración y perjuicios ocasionados en accidentes de tráfico, fundamentalmente para beneficiar a las empresas aseguradoras, pero indirectamente esto ha perjudicado a las personas ciclistas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se han elevado los costes de peritación de las aseguradoras y ahora mismo hacer una peritación forense de una persona atropellada es más caro que antes. Y también litigar contra una aseguradora por parte de un particular o de una particular, en este caso la ciclista atropellada, implica que ahora mismo se te pueda imponer las costas del juicio, si lo pierdes, lo cual hace que muchos ciclistas atropellados no vayan a juicio precisamente para evitar eso. Entonces, lo que tenemos es que ahora mismo atropellar a una persona ciclista es muy barato desde el punto de vista penal y desde el punto de vista de las indemnizaciones que tienen que pagar las aseguradoras. Yo entiendo que esto no es responsabilidad del señor Barrio, ni se la quiero adjudicar, pero es una circunstancia que, como he dicho al principio de mi intervención, pretende ampliar el campo del problema. Pero además los ciclistas, los y las ciclistas tienen muchos otros problemas. Tienen un problema en este país de arcenes inexistentes o de arcenes sucios que obligan a que el ciclista o la ciclista tenga que salirse hacia la calzada para evitar obstáculos que a veces implican que en un momento dado eso ocasione un atropello. Tienen un problema de falta de respeto, como ya se ha dicho, por parte de otros vehículos, pero tienen también un problema de que no hay videgorris o de que en ocasiones los videgorris se ponen en las zonas de paseo, con lo cual al final los peatones acaban ocupando el videgorri y los peatones todavía son más vulnerables que los ciclistas. Tienen un problema también de que ahora mismo en muchos medios de transporte no se pueden cargar las bicicletas y eso ocasiona que haya que utilizar, en ocasiones se tengan que utilizar las vías interurbanas en trayectos que de otra manera se podían hacer en transporte público. En cualquier caso, sí vamos a apoyar la enmienda transaccional que se ha presentado por parte de otros grupos y vamos a dar un apoyo crítico. ¿Por qué un apoyo crítico? Porque si del espíritu de esa enmienda no se detrae que la bicicleta, como he dicho al principio, es un medio de transporte, es ante todo un medio de transporte, todas las soluciones que se apliquen serán parciales. Pero además la bicicleta no es solamente un medio de transporte, sino que es el medio de transporte más sostenible y más saludable. Es el que menos contamina, es el que menos espacio ocupa y es el que más contribuye a luchar contra el cambio climático. Por lo tanto, apoyar a la bicicleta no solamente implicaría retirar otros vehículos de la vía pública, sino que ayudaría a pacificar el tráfico, a pacificar la circulación. En la enmienda transaccional se mencionan tres medidas que nos parecen especialmente importantes. Una es favorecer la convivencia entre los usuarios de las vías, pero basándonos en el principio de la vulnerabilidad. Hay que proteger más a aquellos vehículos que son más vulnerables y por lo tanto la bicicleta tiene que ser objeto de protección prioritaria. En segundo lugar, se dice que hay que adaptar las vías a los nuevos usos. Cierto, pero teniendo en cuenta una cuestión. La bicicleta ha venido para quedarse. No es una cuestión anecdótica, no es una cuestión solamente de deporte. Es un medio de transporte que cada vez va a ser más utilizado. Y la tercera cuestión y última ya. Hay que realizar campañas de sensibilización. También, es cierto, de acuerdo, de las personas usuarias, de conductores, de ciclistas, ¿por qué no? Porque también hay ciclistas que posiblemente no respetan las normas de circulación. Pero también de los agentes de tráfico, de los y las agentes de tráfico. Porque en ocasiones son precisamente esos agentes de tráfico quienes no consideran a bicicleta como un medio de transporte más, quienes no la incluyen dentro del reglamento de circulación y, por lo tanto, flaco favor hacen a la patificación de las vías y a la seguridad de los propios ciclistas. Nada más. Muchas gracias.